Hoy, en Ecuador no para, el asambleísta de Pichincha por el Movimiento Alianza País, Virgilio Hernández, hablará con nosotros sobre diferentes temas económicos, como los ingresos permanentes del Ecuador. Todo lo que significa pago de sueldos, salarios, el funcionamiento del Estado, se financian siempre con ingresos permanentes. También contaremos con la presencia del asambleísta por Manaví y Movimiento Unidad Primero, Carlos Berman. Hoy día el presupuesto general del Estado, más del 50% se financia con el aporte de los 15 millones ecuatorianos. No se pierda, Ecuador no para. Hoy, 25 de noviembre a las 21 horas 30, por Ciudadano TV, Canal 48.